¡Suscríbete al canal! Viajar también. Voy a Pilates. Un programa que llegue a nosotros. Que hablásemos de viaje. Y viajar. Yo, yo. Yo también. Escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitamos seguir teniendo ilusión de vivir. En los próximos minutos vamos a abordar asuntos que tú nos propones. Conozcamos qué tema vamos a tratar hoy. Jesús Orobón, cuéntanos. Milagros de Burgos nos cuenta que se ha caído un día en su casa. Fue un tropiezo y afortunadamente no le pasó nada. Desde entonces se encuentra como con más temores. Nos dice que una amiga suya, Purificación, le ha hablado de un sistema que lleva para poder pedir ayuda en caso de necesitarlo, la teleasistencia. Comenta Milagros que quiere saber más. Cómo funciona y quién puede usarlo. Gracias Jesús. Hablamos entonces durante los próximos minutos de la teleasistencia. Un servicio que mucha gente asocia al famoso botón de alarma que llevan las personas mayores y que pueden pulsar cuando necesitan alguna urgencia. Pero que, como veremos, ha evolucionado mucho en este tiempo. Para hablar de la teleasistencia tenemos con nosotros a Fernando González, jefe de servicio responsable en la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Fernando, bienvenido. Gracias Concha. Y también nos acompaña Juan Miguel Calvo, técnico superior que trabaja a sí mismo en la Gerencia de Servicios Sociales. Gracias por acompañarnos y compartir vuestro trabajo. Encantado. La teleasistencia es un servicio que la Junta de Castilla y León viene prestando desde diciembre de 2020. Sabemos que la teleasistencia en esta comunidad ha cambiado mucho porque se han incorporado nuevos servicios y una nueva forma de atender a las personas. Y se ha dado el paso a la nueva teleasistencia avanzada. Así que la primera pregunta es casi obligada. Para mucha gente la teleasistencia se asocia al famoso botón de alarma que llevan las personas mayores en casa y que pueden pulsar si necesitan ayuda por una caída o cuando se encuentran mal. Pero, Fernando, ¿qué es hoy la teleasistencia en Castilla y León? ¿Y en qué medida está relacionada con ese problema tan extendido y tan creciente como es el de la soledad? Bueno, respondiendo a tu pregunta inicial te tengo que decir que la finalidad principal, la que no debemos perder de vista en ningún caso, es precisamente esa que decías al principio. Es la forma en que las personas usuarias pueden pedir auxilio de manera fácil y rápida a través de un botón de alarma en caso de que tengan una emergencia en su vivienda. Y ahí estamos pensando, por ejemplo, en las situaciones más típicas en las que una persona con dificultades de movilidad o sin ella sufre una caída en el baño, porque suelo está mojado, se resbala, un desplazamiento por el pasillo, en el momento de levantarse de la cama o de un sillón, que son situaciones muy habituales. O pensamos en la persona que de pronto se siente mal, mareada, con un dolor en el pecho. También son situaciones que se producen con cierta frecuencia. Por cierto, Concha, en este momento creo que tenemos que insistir, aprovecho para hacerlo ahora aquí. Por favor, las personas usuarias de teleasistencia den mucha importancia llevar siempre consigo el botón, ya sea en forma de colgante, ya sea en la muñeca, como un reloj o como sea. El caso es que muchas veces, Concha, no nos damos cuenta de cogerlo, pensamos que no hace falta para ir un momento a por agua, para ir un momento al servicio. O lo dejamos, como en algunos casos, algunas personas se hacen siempre en la mesilla, por si nos encontramos mal por la noche, etc. Pero es que realmente, Concha, nunca sabemos en qué momento vamos a necesitar esa ayuda o vamos a tener esa caída o lo que sea. Por lo tanto, por favor, el botón hay que llevarlo siempre a mano y en la mano. Estupendo, estupendo, Fernando. Y dicho esto, ¿qué hace la teleasistencia en esas ocasiones en que la persona pulsa el botón de emergencia? Bueno, pues, lógicamente lo primero, y además de manera inmediata, intentar establecer contacto con la persona. Se activa una comunicación directa con el hogar a través del terminal domiciliario y puede ocurrir, y de hecho ocurre en muchas ocasiones, que se ha pulsado el botón sin querer porque nos hemos apoyado encima, porque lo teníamos en la mesa o en el sillón y hemos puesto algo encima o lo que sea. Bueno, pues, tranquilidad, no pasa nada, se le dice al teleoperador que estamos bien, que no hay problema y listo. Y si es el otro caso, si de verdad necesitamos ayuda, si me encuentro mal, si me he caído, me he dado un golpe, estoy sangrando, por ejemplo, lo que sea, si estamos en condiciones de poder hablar, se lo vamos a explicar al teleoperador y el teleoperador va a movilizar los recursos que sean necesarios en cada caso. A veces se llama al hijo de la persona, o otro familiar, al vecino, al amigo con el que tiene confianza, la persona que nos hayan dado como persona de contacto para estas situaciones, que normalmente va a poder acudir para acompañar o ayudar al usuario, y otras veces, en este caso hay que resaltar que siempre que se requiera la intervención inmediata de personal sanitario, lo que se hace, lógicamente, es que se comunique inmediatamente al servicio de emergencias 112 o, según los casos, al centro de salud de la persona. Y en otras situaciones, quizás menos frecuentes, se movilizan inmediatamente otros recursos más específicos, policías, bomberos, protección civil, por ejemplo, si se ha declarado un fuego en la vivienda, vamos a ponerle por caso. En definitiva, hablamos de la finalidad primera de la teleasistencia, que es prevenir, en la medida que se pueda, las situaciones de riesgo. O si estas ya se han producido, intervenir de manera inmediata para atenderlas y evitar que se agraven. Todo esto lo que hace es aportar tranquilidad y seguridad, y en definitiva, ayuda a que esas personas, que son sobre todo personas mayores, puedan permanecer en sus casas, en su entorno, donde se encuentran cómodos, que es una cuestión que la Gerencia de Servicios Sociales pretende facilitar para aquellos que lo deseen y puedan. Es un objetivo principal de la Gerencia de Servicios Sociales. Has empezado, Fernando, diciendo que la teleasistencia ha cambiado mucho y ha incorporado una nueva forma de atender a las personas. ¿Podrías explicarnos en qué consiste este cambio exactamente? Sí, Concha. La teleasistencia de Castilla y León ha incorporado una nueva forma de atender a las personas, que básicamente se puede definir por su orientación a la atención centrada en la persona. Ese es el modelo, ¿vale? Que, en el fondo, es valorar y dar importancia a sus intereses, sus necesidades, sus gustos, sus preferencias, etc. Dicho de una manera rápida, pero gráfica, lo que estamos haciendo es reorientar la teleasistencia para que las llamadas de los teleoperadores no sean siempre para preguntar por la salud, por ejemplo, ¿qué tal se encuentra hoy, María? O para preguntar esas cosas que hasta ahora han sido las preguntas como DIN. Si ya ha salido a comprar, qué va a comer hoy, si ha llovido estos días, etc. En fin, ya sabemos a lo que nos referimos con esto, que no es que no se pueda preguntar por eso, si responde a un interés, por ejemplo, los temas de salud y eso. Pero la vuelta de tuerca que le hemos intentado dar consiste en que la persona se vea reflejada en ese acompañamiento, que vea que al otro lado del teléfono el teleoperador se interese por la relación con ese hijo que no suele llamar, si es que la persona nos ha dicho que eso es lo importante para ella, o que el teleoperador se interese por ese hobby. Esa afición que la persona nos ha dicho que intenta practicar y, bueno, podemos intentar ayudarle, animarle, darle consejos para que pueda hacerlo, dentro de lo que se puede ayudar por teléfono, claro. Pero para eso entrenamos al personal, a los teleoperadores, para que sepan identificar esas situaciones y dar soporte en esos casos. Una cosa importante que hemos implantado, Concha, en Castilla y León, y no ocurre en otros sitios, es que todas las personas usuarias van a tener una visita presencial en su domicilio, al menos una vez al año. Y en esa visita queremos averiguar esas cosas que les motivan, que les preocupan, en definitiva aquellas cosas que nos van a permitir personalizar la atención y las llamadas. Ya sabes que hay una agenda de llamadas, que desde la teleasistencia se llama en los momentos importantes para la persona, en los cumpleaños, llamadas después de una situación de emergencia, por ejemplo, pero es que además en Castilla y León se hace un seguimiento continuo, continuidad de la atención con llamadas cada 15 días. Y vemos que las personas usuarias, en muchos casos, están agradeciendo mucho este acompañamiento, y así se lo dicen a los teleoperadores, y sucederá más en la medida en que consigamos profundizar en esa orientación hacia los intereses de la persona. Y además, y esto es una cosa que suele ser importante para el perfil más típico de nuestros usuarios, que es el tema de los médicos, de las citas médicas, pues hemos incorporado la posibilidad de que el teleoperador facilite esas gestiones y se encargue de pedir la cita, de anularla, de cambiar la fecha si es necesario, y sobre todo, una cosa que es muy útil, si la persona lo quiere, la teleasistencia le va a llamar para recordarle la cita que ya se ha concertado. Por ejemplo, la persona, sin ningún problema, puede llamar, o incluso pulsar el botón de teleasistencia y pedir que le llamemos el martes que viene a primera hora, porque tiene cita a las doce y media con el médico de cabecera, o con el traumatólogo, o lo que sea, y se la recordamos. La teleasistencia es un servicio que relacionamos con la atención, sobre todo en el domicilio. Pero la Junta de Castilla y León ha apostado fuerte para que este servicio pueda atender también fuera del domicilio a aquellas personas que mantienen la suficiente autonomía como para poder salir de casa habitualmente solas, sin compañía. Pensemos, por ejemplo, en las zonas rurales, porque en el ámbito urbano es más fácil que otras personas te ayuden en caso de necesidad. Pero en el ámbito rural vemos que hay gente que sale diariamente a caminar, o que tiene un huerto, un patio, un terreno, lo que sea. Estas personas, con un pequeño dispositivo que pueden llevar fuera de casa, que tiene línea de voz como si fuera un teléfono, pueden pedir también ayuda o comunicar una situación de riesgo o algo relacionado con la salud. Este servicio de teleasistencia móvil es uno de los servicios que llamamos de teleasistencia avanzada, que nos puede contar en detalle. Juan Miguel, bienvenido. Bueno, pues además del servicio de gestión de citas médicas, que nos ha comentado antes Fernando, y de este servicio de teleasistencia móvil, que permite que la teleasistencia aporte seguridad y tranquilidad a la persona también fuera de su domicilio, para que pueda desarrollar su vida como prefiera, cuando entre sus hábitos están el pasar tiempo fuera de casa, o puede existir algún riesgo en esta deambulación, en estos paseos que puede dar la persona. Pues que, por ejemplo, se puede desorientar. Pues esta teleasistencia móvil puede ayudar a la persona a que sea atendida pulsando el botón, como has comentado, Concha, o también porque la teleasistencia móvil permite la geolocalización de la persona. Y en el caso en el que ocurra cualquier situación o cualquier circunstancia, cualquier emergencia, se puede atender a esa persona, aunque no pulsara el botón, porque vamos a saber dónde está. Pues además de estos dos servicios, tenemos otros que están dentro de ese carácter de teleasistencia avanzada que utilizan dispositivos tecnológicos, con sensores, detectores, para detectar situaciones de riesgo y generar alarmas ante las que tenemos que actuar. La teleasistencia puede instalar detectores de humo, que permiten que podamos conocer si hay humo, fuego en la vivienda, por ejemplo, si se nos está quemando la comida. Detectores de gas, que detectan escapes de gas natural o gas butano, de monóxido de carbono, que nos pueden avisar para evitar intoxicaciones por mala combustión de sistemas de calefacción que todavía hay en muchas viviendas de Castilla y León, como Braseros, Glorias, etcétera. Detectores de fuga de agua, detectores de caída o también de apertura de puertas. Hay una multitud de servicios que pueden permitir diferentes sistemas de detección que nos permiten actuar. Es muy importante también que tengamos en cuenta que dentro de este apartado de uso de dispositivos tecnológicos, la teleasistencia está realizando un esfuerzo muy importante en la predicción y detección temprana de riesgos. Se trata de anticiparnos ante cambios inesperados en el comportamiento de las personas. A raíz de toda esta información se podrían identificar incluso situaciones de inicio de deterioro cognitivo, entre otras muchas circunstancias. Estos servicios se basan en un análisis del patrón de actividad de la persona. Toma datos, recaba datos de su día a día, de forma que cuando se produce una alteración de esos parámetros habituales, es el propio sistema el que nos avisa para que podamos atender esa situación desde el servicio de teleasistencia. Por ejemplo, una persona puede empezar a levantarse a horas a las que no acostumbraba por la noche, puede empezar a encender la televisión, a desarrollar conductas diferentes que interrumpen su sueño, que pueden generar un riesgo o también personas que debemos que no se levantan de la cama durante un periodo prolongado del tiempo, durante a lo mejor todo un día, o que no abren la nevera durante un día, dos días. Todas estas situaciones las podemos detectar, interpretar y actuar. La respuesta, en algunos casos, va a ser la movilización urgente de un recurso. Es decir, si detectamos una situación de riesgo, intentamos contactar con la persona, vemos que no da respuesta y vemos que esto puede suponer un riesgo para su salud, podemos ir y actuar y tratar de ver qué ha pasado, incluso acceder al domicilio en algunos casos. Pero en otros, a través de la detección que se realiza en este servicio de patrón de actividad, podemos empezar a ver situaciones que pueden requerir una nueva valoración de la situación. Y desde la teleasistencia avisamos a su coordinador de caso en el CEAS para que conozca estas nuevas circunstancias y pueda reorientar la atención que recibe actualmente o activar incluso nuevas prestaciones de servicios sociales. Esta conexión entre el servicio de teleasistencia y el coordinador de caso de CEAS la llamamos derivación y permite a la teleasistencia estar coordinada con el conjunto de los servicios sociales para tratar que la atención siempre sea integral. Fernando y Juan Miguel, nos habéis explicado muchas novedades que se han introducido en la teleasistencia, pero hay un tema que seguro que también interesa a muchas personas y que habéis mencionado al comienzo de este podcast. ¿Cómo puede ayudar este servicio a las personas que se sienten solas? Bueno, la otra novedad, Concha, que es específica de la teleasistencia de Castilla y León es la implantación de lo que llamamos servicios basados en comunicaciones proactivas o servicios proactivos. Estos servicios realizan un acompañamiento periódico a las personas en distintas situaciones que les pueden generar malestar, con un grado de personalización muy alto y un apoyo intenso y profundo. Por ejemplo, a la persona que siente malestar ante una situación de soledad no deseada y decide solicitar el servicio tras una activación de ese servicio por parte de su coordinador de caso de CEAS, un coordinador de teleasistencia le realizará una entrevista en su domicilio y así puede conocer cuál es su situación en ese momento, cuál es el origen de su malestar, qué elementos de su vida resultan importantes y significativos para la persona, que se transforman en los objetivos del servicio, sobre los que girará la atención, que son las llamadas de seguimiento que haremos periódicamente, estructurando junto a la persona usuaria su plan individual de atención. Cada persona es única y, por tanto, tiene un plan de atención diferente. Esto contribuye a apoyar y reforzar el proyecto de vida que cada persona quiere para sí. Esta atención siempre es dinámica, se ajustará y adaptará a la situación y necesidades de la persona, tanto en la frecuencia, que podemos estar llamando cada 15 días, pero incluso cada 10, cada 5, atendiendo a lo que la situación requiera, como en los contenidos del servicio, que irán variando, atendiendo a la evolución y cambios en la vida de la persona. Las llamadas, y esto es importante, las realiza siempre el mismo teleoperador o teleoperador de referencia, que es el profesional responsable de la gestión de los apoyos de la persona, de identificar nuevos riesgos y hace el seguimiento de esa evolución. El profesional de referencia, o este teleoperador de referencia, es muy importante para el éxito de esos servicios. El que sea el mismo profesional el que acompaña a la persona usuaria a lo largo del tiempo genera un vínculo entre ambos, una mayor confianza, un conocimiento profundo de la situación de la persona, de las necesidades o de las preferencias que la persona tenga o de los cambios que se vayan produciendo. Y todo esto se traduce en una atención de una gran calidad. Fíjate que estamos viendo una alta aceptación de estos servicios proactivos. Hay que tener en cuenta también que, además de la atención a la soledad no deseada, la teleexistencia también atiende otras situaciones dentro de esta tipología de servicios proactivos, como la atención a las personas dependientes, a sus cuidadores, a las situaciones de duelo complicado o duelo no superado, la atención a situaciones de riesgo de maltrato y de riesgo de suicidio también, o la atención a situaciones de convalescencia cuando se requiere un apoyo o seguimiento en su proceso de rehabilitación o recuperación. Estupendo, Juan Miguel. Ya vamos a terminar. Vuelvo contigo, Fernando. Me gustaría que nos dijeras las cuatro o cinco cosas que deben saber aquellas personas que estén interesadas en pedir la teleasistencia o las dudas que suelen plantearos cuando habláis de la teleasistencia. Sí, Concha, sí. Si me preguntas también por quién la puede pedir, que es una cosa que suele interesar y es un poco a veces desconocida, diremos que sobre todo son usuarios de la teleasistencia las personas mayores y que, de hecho, la prestación está garantizada en todo caso para los mayores de 80 años y para todas las personas dependientes que la deseen. Pero, como hemos dicho, no es exclusiva para este tipo de usuarios. También pueden ser usuarias otras personas que, por su situación de convivencia, por las dificultades en su autonomía personal, etc., precisen un sistema de comunicación continuo, que es lo que es la teleasistencia, que les permita permanecer en su domicilio habitual. Para aquellos que no sean todavía usuarios, si la quieran, la deseen, la teleasistencia se pide en los centros de acción social, en los CEAS, donde además van a proporcionarnos toda la información que necesitemos, resolver las dudas que tengamos al respecto, etc. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Juan Miguel, por habernos ayudado a conocer mejor la teleasistencia. Un servicio que, sin duda, aportará una gran ayuda a las personas que necesiten ayuda, por supuesto, para continuar en su domicilio, con garantías de seguridad. Gracias, muchas gracias a los dos. Un placer, gracias. Gracias, Concha. Es importante que recuerdes que la teleasistencia en Castilla y León ya es gratuita para todas las personas, independientemente de los servicios que tenga activados en cada momento. No es necesario tener línea de teléfono fijo para poder recibir el servicio, ya que hay dispositivos que permiten prestar el servicio sin necesidad de utilizar línea de teléfono. Y es un servicio adaptado y accesible. Por ejemplo, para una persona con pérdida de audición o sordera, existen medios de comunicación alternativos a la comunicación oral que le van a permitir disponer de teleasistencia. Y aunque no es obligatorio, si la persona usuaria cuenta con personas de su confianza y que quieran actuar como personas de contacto ante situaciones de emergencia, el servicio de teleasistencia se pondrá en contacto con ellas en estos casos y podrá informarles si le ocurre algo. Y por último, cuando dos o más personas que necesitan teleasistencia viven juntas, es importante que ambos reciban el servicio para que la entidad pueda prestar los apoyos que cada uno requiera. El servicio de teleasistencia es personal. Recuerda, este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de servicios sociales de la web de la Junta de Castilla y León www.jcl.es Y en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amistades. Te lo van a agradecer. Y nosotros, por supuesto, también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast. Y si quieres proponer un tema para un próximo episodio, busca nuestro micrófono, el de este podcast, el podcast de nuestro club, el Club de los 60. ¡Hasta la próxima! ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias!